Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más al ciclo. Primero les quiero agradecer por seguirnos en esta nueva cuenta de Instagram, lamentablemente nuestra cuenta anterior ha sido hackeada, así que muchas gracias por seguirnos nuevamente y los invitamos a que inviten a todos los contactos que les parezca que puedan interesar nuestros contenidos y bueno, les agradecemos nuevamente. Esta semana han elegido planetas, así que voy a arrancar por los planetas del sistema solar y después vamos a ver un poquito más de otras cosas. Como siempre van a quedar muchos detalles afuera, sobre todo el sistema solar, pero bueno, nos vamos a limitar a planetas. Para comenzar, los planetas del sistema solar hoy día están clasificados en 8, antes teníamos 9, pero Plutón ha sido recategorizado a otro tipo de objeto en el sistema solar, así que hoy contamos con 8. De esos 8 tenemos 4 planetas que son de tipo rocoso y 4 que se llaman gigantes. Dentro de los gigantes tenemos gigantes gaseosos y gigantes helados. Los 4 rocosos son los que están más cerca del Sol, son los más pequeños, los que tienen menos cantidad de satélites y los gigantes son los más grandes en tamaño y tenemos dos que son gaseosos y dos que son helados. Les voy a mostrar una imagen comparativa para que vean los tamaños. Estos por ejemplo, los más grandes, son los que llamamos gaseosos. Fíjense que lo que está atrás, perdón, son los que llamamos gigantes. Esto es lo que está atrás, es el tamaño del Sol en comparación, así que fíjense la diferencia de tamaño. Y estas esferitas pequeñas que se ven por acá, que casi no se ven, son los planetas rocosos. Los rocosos son los que están más cerca del Sol, son Venus, Mercurio, la Tierra y Marte. Y debido a que el Sol domina los movimientos en el sistema solar en general, aunque hay más actividad también en el sistema solar, más dinámica y otros procesos, el que domina a grandes rasgos en los movimientos del sistema solar es el Sol. Los planetas que están más cerca se mueven en sus órbitas más rápido y a medida que nos vamos alejando, las velocidades en las órbitas se van haciendo cada vez más lentas. Siendo los últimos planetas los que se mueven más lentos y entonces su vuelta total alrededor del Sol es más larga en tiempo. Los que están más cerca son los planetas rocosos nuevamente, son estos cuatro y después cuando nos vamos alejando tenemos un cinturón de asteroides, donde terminan luego de Marte, donde terminan los planetas rocosos y luego vienen los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ellos tienen una mayor cantidad de lunas, tienen sistemas de anillos, el más llamativo y más hermoso visualmente es el de Saturno que es súper conocido, pero los demás también tienen algunos sistemas de anillos. Esto es material que está alrededor de estos planetas. Y luego finalmente después de todos los planetas, incluso Plutón, tenemos otro sistema de asteroides que se llama cinturón de Kuiper y mucho más lejos tenemos una componente que se llama nube de Oort que es más bien esférica y se cree que es como la última componente del sistema solar y está de vuelta dominada un poco por el campo gravitatorio del Sol. Ahora la pregunta es, bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito en estrellas, cuando se forman las estrellas se forman junto a ellas los sistemas planetarios que tienen alrededor. La pregunta es, ¿todas las estrellas tienen sistemas planetarios? Bueno, la respuesta es muchas sí, muchas no. Dependiendo de la estrella, dónde se formó y un montón de condicionantes más, sí vamos a tener o no un sistema planetario alrededor. Pero bueno, la gran incógnita era durante mucho tiempo es, bueno, en teoría habría algunos sistemas planetarios, los podemos ver, los podemos detectar, observar. Bueno, durante mucho tiempo no se pudo, pero a partir de la década del 90 hubo una gran revolución en las ciencias planetarias y se empezaron a detectar estos planetas. Se conocen como exoplanetas porque son planetas que no están en nuestro sistema solar, que son los que más conocemos y estudiamos porque están muy cerca y están alrededor de otras estrellas. En general las observaciones son mucho más fáciles de hacer en nuestra galaxia. Hay muchos métodos hoy día para poder detectarlos y muchos métodos también para poder estudiar sus características generales. Hoy día se conocen más de casi 7.000 objetos en total, muchos de ellos son candidatos a planetas, todavía no están confirmados. Los que están confirmados son alrededor de 4.300. Los invito a visitar esta página que se llama exoplanet.eu donde están las listas actualizadas de planetas, sistemas planetarios, candidatos y demás. Y además también los invito a investigar un poco sobre exoplanetas y astrobiología porque debido a esta nueva rama de las ciencias planetarias también se estudia muchísimo la posibilidad de que existan dentro de todos estos planetas encontrados, planetas habitables, en un sentido muy similar al nuestro, una vida muy parecida a la nuestra. Lo cual no quiere decir que haya otro tipo de vida, pero bueno, la astrobiología es muy interesante en este sentido de estudiar la posible biología en otros planetas diferentes al nuestro. Como siempre entonces los invitamos a la próxima semana que se sumen a las encuestas y de vuelta los invitamos a que hagan masiva la invitación a sus contactos en nuestra nueva cuenta de Instagram. Que tengan buena semana y nos vemos la próxima.